Muy buenas, gente. Volvemos con Black Desert y hoy vamos a hablar sobre Ritmos de Desarrollo. Pues bien, en el tema de ritmos de desarrollo de treques, hay varios temas que hay que tocar. Uno es este, la base de valor actual de objetos. Esto nos muestra el ritmo de crecimiento del almacén. Por otro lado, está el ritmo de obtención del corvario. Y luego está el ritmo de recargas y consumos, lo que denominamos el sistema de retorno, lo que gastamos y lo que vamos a recibir. Comenzando por el corvario, yo ya hice un cálculo de mi lista aquí en categoría 5. En toda esta lista la podéis parar y la podéis sumar. Aquí hay aproximadamente 1.500 de corvario. Eso engloba toda la... Eso engloba todo el océano. Océano y costa. Solo en costa tenemos 94, 111, 111, y 175. La cantidad total es esta suma que veis aquí, que ya la tenía hecha. Son 491 de corvario en esta rotación. Tomando en consideración, que no tengáis macuto, al día vais a tener esto que estáis viendo, un promedio de 1.000 a 1.500 de corvario. De 1.000 a 1.500. Esta rotación es casi de 500 corvarios. Más algún barquito que hunda, o alguna misión que complete, esta rotación serán de 500 corvarios. Si la siguiente rotación es similar, el día será de 1.000 de corvario. Si tenéis macuto, podréis llegar hasta los 2.000 de corvario al día. Si yo tengo suerte en la próxima rotación, y esta isla en vez de ser de 175, es de 500 y pico, será un plus. Pero solo es un crecimiento de 200 de corvario, de más, dentro de la media. Porque esta isla normalmente oscila entre los 150 y los 250. Y a veces, pues eso, tenéis 400, 500, pero eso ya es bastante más random. Lo han ido modificando y es difícil que aparezca. Cuando aparece, es un buen pico. Pero normalmente son estas cantidades. Unas cantidades de entre 100 y 200 unidades. Bien. Eso es lo que tenéis que comprender. Que vosotros vais a crecer en corvario 1.000 diario, de media. Si tenéis macuto, hasta los 2.000. Si tenéis buena suerte, hasta los 1.500. Si tenéis mala suerte, pues estaréis por debajo de 1.000, pero no mucho más por debajo de 1.000. en torno a los 600 o 700 corvarios diarios. ¿Cuál es la parte que nos debe preocupar en el tema de crecimiento de corvario? Bien. Si nuestra meta, como ya he hablado en veces anteriores, es una pieza de Carrack de 10.000 de corvario, sabremos que tenemos que estar haciendo el canal de Valencia durante 10 días, porque nuestra media, la mayoría, lo que sacamos al día, es 1.000 de corvario. Algunos me han preguntado, pero los trueques del océano, ¿se hacen o no se hacen? No se hacen por el consumo de persuasión y las maestrías no están activas. Así que el consumo es total. El consumo es altísimo en el océano. ¿Lo veis? Level 4 por level 5 del océano son 50.000 de persuasión por un trueque. Y estos son 3. O sea que esta pista son 150.000 de corvario. Es mucho. Eh, de persuasión. Es mucho. Mirad, aquí ya tenemos un barquito. Y este barquito ya son un paquetito de corvarios para la cuenta. Vale. Y magnesio. Bueno, no está mal. Luego tenemos otros. Aquí tenemos esto. 25.000 a más nivel. Menos consumo. Más nivel de skill. Más nivel de esto, de trocaje. Menos consumo. Pero a mí me cuesta 25.000 la isla. Y hay aquí islas que no se deben de hacer. Estas no se deberían hacer. Esta para el ser el océano es muy baja. No se hace. Esta tampoco, porque si no se hace esta, esta tampoco. Y esta tampoco. En definitiva, ahora mismo en el océano no se hace ninguna. Se puede hacer esta. Se puede hacer esta. Pero mirad los consumos. Son una locura. 50.000, 40.000 que van. No vale la pena. Para nada. Es una pérdida de material. El que usáis para hacer el troque. Y la persuasión. Que para colmo, es una persuasión que no vais a utilizar. No vais a utilizar porque la habéis perdido. Tengo que ir a este destino. Imaginaros el escenario. Si vosotros hacéis esta isla, perdéis 150.000 de corvario. Resulta que si tú te haces dos islas level 4, es lo que te cuesta. 125.000 de corvario. De corvario, de persuasión. Es que es un lío porque son muchas definiciones distintas. Haciendo esta única isla, solo haciendo esta isla, ganáis 90 millones. De acuerdo. No, perdón. ¿Qué digo de 90? 30. Haciendo solo esta pista, ganáis 30 millones. Ahora bien, mirad esto. 100... 100... No, mejor. Este level 4. Lo busco. Y ahí... El consumo de persuasión es de 12.467. O sea que si yo cojo 150.000 y lo divido entre 12.467, me da para 12 trueques. 12,03. O sea, 12 trueques. Dato importante, ¿vale? 12 trueques. Lo mismo que ocupan las islas de level 4. 6 trueques. O sea que si yo cojo dos islas level 4, gasto la misma persuasión. ¿Cuánto dinero hay en islas? O sea, ¿cuánto dinero son esas dos islas level 4? Cada una es 24 millones. Por ende, yo lo multiplico por dos. Porque son dos islas. Como veis, aquí se gana más dinero. Los level 5 del océano te dan 30 millones por una persuasión que si la gastas en costa es 18 millones mejor. 18 millones de beneficio extra. Los consumos del océano están rotos. No se usan porque están mal. Incluso la cantidad de corvario que se asignó allí. Oye, esto está mal. Esto está mal. Esto no es así. Esto hay que ponerlo así. Bien. Y esto hay que depositarlo. Bien. En ese aspecto ya tenéis claro una cosa. ¿A qué ritmo crece vuestro corvario? ¿Y de dónde lo sacáis? ¿Y de dónde no lo sacáis? No se hace el del océano por advientas razones. Una vez entendido el tema del crecimiento del corvario vamos a pasar con el el nuevo punto de desarrollo que es el ritmo de crecimiento del valor total de los artículos almacenados. Esto. La cuota. Esto. Este es el escenario. Mirad. Los level 3 jamás se contabilizan como dinero. Son materiales. Por mucho que tengan valor no se contabiliza por valor. Jamás. A menos claro que los saquéis del almacén. O sea, no se venden no se contabilizan como beneficio de aquí. Aquí. Aquí no hay 100 millones. Aquí hay 100 cuchillos. Es para lo que sirven. Claro. Pero cuando sacamos uno de estos esto es reciente. Así que lamentablemente tenemos que calcular aquí abajo tomar en consideración esto. Porque si no esto lo vamos a contabilizar mal y nos lo va a dar como beneficio por la cuenta que os voy a mostrar. Si nos dedicamos solo a coger level 4 nuestro grado de crecimiento es del 24. Así se llama. El crecimiento del 24 se basa en el siguiente principio. Si vosotros tenéis mil millones tenéis esto y cargáis el barco para coger una isla level 4 significa que vais a sacar del almacén 6 objetos level 3 no importa cuál 1 6 objetos level 3 por ende vuestro depósito resta 6 millones y se queda en 996 perdón 994 millones queda así hasta ahí estamos de acuerdo cuando hagáis el trueque y regreséis y regresáis sin tomar en consideración cuánto ha sido el consumo de persuasión vuestro depósito va a incrementarse en 24 millones y de ahí se llama crecimiento del 24 el resultado final será mil 18 millones mil dieciocho perdón mil dieciocho millones este es el crecimiento lo sumamos para asegurarme que lo he hecho bien perdón no es esto es esto más 24 mil dieciocho millones el crecimiento el crecimiento del 24 hace que el almacén crezca de 18 en 18 ya tenemos un factor lo ponemos aquí 18 ahora ponemos la alternativa porque existe otra se llama el crecimiento del del 20 el crecimiento del 20 es otra técnica se llaman así porque es lo que vas a ingresar pero como se cuenta mal lo que has sacado nos dan cifras erróneas entonces le llamamos crecimiento del 24 porque es lo que estamos introduciendo en el almacén crecimiento del 20 porque es lo que estamos introduciendo en el almacén pero no contabilizamos cuánto gastamos y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que es mucho más beneficioso uno que lo que otro el crecimiento del 20 es sencillamente coger artículos level 4 y cambiarlos por artículos de level 5 y vamos a usar la misma ecuación de aquí arriba vamos a usar que tenemos mil millones y para coger una isla de level 5 tenemos que llevar 4 objetos level 4 o sea que tenemos que restarle a nuestra cuenta 8 millones ¿por qué? porque llevamos 4 objetos cada uno vale 2 millones esto nos da como resultado eh perdón 992 millones como veis ya gastamos más dinero que aquí arriba aquí abajo gastamos más que aquí arriba la cosa no pinta bien cuando regresamos con la carga le sumamos 20 millones tomando en consideración lo que había antes que era eh 992 y le sumamos 20 vemos que la cuenta se queda en 1012 o sea es esto mismo de aquí pero aquí en vez de un 8 es un 2 y la diferencia aquí es esta 12 millones usando el crecimiento del 24 el almacén crece crece el almacén crece de manera real de 18 en 18 usando la cuenta del 20 vuestro almacén crece de 12 en 12 ¿veis la diferencia? ese es el kit de la cuestión luego aparte si todavía no veis suficiente diferencia hay que tomar en consideración el consumo de persuasión esto el crecimiento del 24 tiene un consumo de en torno al 65.000 de persuasión ese es el consumo y el crecimiento del 20 tiene un efecto curioso y es el siguiente hicisteis usasteis cuatro objetos level 4 bien cuatro objetos level 4 yo sé cuánto cuestan los míos cada trueque de nivel cada trueque de mi nivel tiene esta cuantía así que multiplico esta cuantía por 4 esto que estáis viendo es lo que me cuesta a mí conseguir cuatro objetos level 4 en persuasión así que el crecimiento del 4 o sea el crecimiento del 20 tiene un consumo de un consumo de esto en persuasión pero no solo eso no solo es esto estos son los level 4 estos son los level 4 level 4 y hay que sumar los otros 4 del level 5 que también he hecho he conseguido o sea por un lado conseguí los level 4 me costaron esto pero para hacer el trueque del level 5 tengo que volver a gastar esto mismo porque cuesta lo mismo más 50 mil del trueque level 5 de persuasión el resultado final de esta ecuación es que son 100 mil 101 mil 116 101 mil 100 101 mil copia ¿por qué no copias? ahora esto para producir un crecimiento dato importante para producir un crecimiento del 20 tengo que gastar todo esto material del level 4 la persuasión para conseguirlo la persuasión para coger el level 5 y luego se vende y al final el resultado es que el almacén crece de 12 en 12 con todo el consumo es un desperdicio es un desperdicio yo lo hago yo hago level 5 pero hago level 5 porque me interesan los ticks de venta para que el personaje suba hasta el menos artesano pero no lo recomiendo siempre que podáis eludir los level 5 hace todos los level 4 que podáis ahí vais a ver dinero de verdad vais a ver dinero real porque vais a tener más persuasión más persuasión que no consumiste ese level 5 vais a tener más persuasión para hacerla en level 4 en esto y luego el crecimiento del almacén va a ser superior yo hago los level 5 por los ticks vale y por la cercanía no solo por ello significa que aquí hay level 5 estos normalmente no los cojo están muy lejos no vale la pena los level 4 los cojo vale por supuesto siempre que tenga exceso de materiales level 3 cuando no puedo y esto es una parte importante cuando no tengo suficientes mirar por ejemplo este escenario aquí me piden 3 pilas bueno 6 pilas de hierbas para un level 4 un trueque aceptable pero yo tengo las pilas de hierba primero voy a coger estas losas vale tengo las pilas de hierba tengo las pilas es un trueque muy favorable si no tuviese las pilas de hierbas vale no lo hacía porque no las tengo y estoy corto y tengo 170 cascos me vale la pena gastar mis últimas pila de hierbas en cascos de lo que ya tengo exceso que ya están destinados a venderse pues resulta que no no vale la pena aquí tendría que sacar 6 quedarían 3 en depósito no es un buen no es un buen trueque por mucho beneficio que me dé estratégicamente no es un buen trueque porque me quedo sin pila de hierbas por ende este no se hace al no hacer este trueque ya me sobra por deducción una persuasión que no utilice esa es la que estoy utilizando el level 5 me explico por cada level 4 que no se haga se hace un level 5 porque es la persuasión de esa manera aunque el crecimiento no sea óptimo sigue siendo crecimiento aquí sigue siendo crecimiento y en ese mismo trueque aunque yo en uno anterior ya haya gastado por el level 4 de manera objetiva en ese preciso trueque de esa rotación solo estoy gastando esta persuasión que es la que corresponde al trueque del level 5 no se contabiliza en esa rotación esta persuasión que me costó en su día el level 4 de manera objetiva por eso lo hago yo porque yo esto lo razoné de esta manera pero de manera global si nos ponemos a echar números de todo 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 el level 5 no hay que tocarlo ni con un palo porque el rendimiento es este que os he subrayado es pésimo es malísimo el crecimiento del 20 no se hace es una mala estrategia de de trueques a menos claro que lo hagáis como yo por os sobra persuasión level 5 sois nuevos se hace el level 5 no llegáis a los 3000 trueques level 5 se pueden hacer queréis dinero inmediato a costa de lo que sea o no queréis hacer unos viajes muy largos level 5 así si pero si queréis un crecimiento constante en el almacén el level 5 debe evitarse porque no es un crecimiento óptimo no es el mejor bien esta parte es una parte muy importante del ritmo de crecimientos entendiendo esto vais a comprender aquí cuánto dinero real tenéis porque aquí dice 2122 millones tomando en consideración que todo esto lo puedo vender pero esto todo tiene un objetivo de rendimiento a largo plazo esto va a dar un rendimiento en el futuro esto serán 2.000 millones esto serán 1.000 esto serán 4.000 etc así que este TXT pues no le perdáis ojo porque claro las diferencias aunque no sea aunque no parezcan grandes realmente si lo son y os voy a poner el último escenario de esta explicación y es el siguiente si vosotros no consumís esta persuasión o sea si la consumís pero me refiero si no vais a por level 5 en una rotación con esta cuantía que veis aquí os podéis hacer una isla y media de level 4 para el consumo del 24 una isla y media o dos islas no una isla y media porque las islas de level 4 son de 6 una isla y media una isla y media en dinero os da 24 una y 12 la otra 36 millones el crecimiento es de 36 en el almacén y de cuánto es la extracción la extracción es de 8 menos 8 millones 28 el crecimiento sería de 28 en ese trueque en ese que acabáis de hacer porque habéis hecho una isla y media sigue siendo el trueque del 24 crecimiento del 24 pero yo os he dado la cantidad íntegra del beneficio de la ruta que acabáis de hacer que es crecimiento del 24 y corresponde a 24 millones de una isla y 12 millones de la otra por el mismo monto que os cuesta coger una simple isla level 5 ese es el que de la cuestión siempre que podáis evitar los level 5 no hagáis crecimiento del 24 a menos claro que os sobre persuasión y y queréis y queréis los tics pero si no queréis los tics casi que la persuasión vale más tirarla porque tú no puedes pensar es que me sobra 300 mil de persuasión ¿qué hago? bueno pues tú no puedes pensar en quemar alegremente púas de este tipo por un trueque 2 por 1 de órdenes antiguas para quemar la persuasión en esa situación esa persuasión se da por perdida porque el trueque está hecho porque se hicieron los trueques importantes tengo que ir a por este no puedes quemarla la persuasión así que se da por perdida y la pasas al siguiente trueque ya está asunto arreglado eso es así que rara vez os va a sobrar persuasión pero hay casos en los que sí en los que os va a sobrar persuasión y eso es el ritmo de crecimiento por valor depositado es un punto importante si tenéis dudas entiendo que esto es más complejo de lo habitual porque es muy matemático ¿qué sale más beneficioso? está claro que el canal de Valencia no es muy beneficioso porque da poco corvario pero claro es el más económico entonces es el más viable a largo plazo está claro que ingresar de 18 en 18 es mucho mejor que ingresar de 12 en 12 sí también lo entendemos eso se entiende fácil pero claro hay que llegar a esa conclusión de cuánto dinero estoy metiendo y cuánto dinero estoy sacando una relación de gasto e ingreso y por último está el sistema de retorno el último punto de este vídeo del que vamos a hablar el sistema de retorno ya hablé de ello en un vídeo anterior pero lo puse al final y puede que no se haya llegado ni a ese momento técnicamente es lo que cuesta este objeto si lo vamos tradeando en el tiempo por los trueques correspondientes siempre 3 por 1 dentro de su gama ¿cuánto dinero nos va a reportar este objeto de aquí? bien pues en el vídeo calculé 540 millones no el mismo día no no en un mismo trueque o sea no en un mismo día ni trueque ni semana este objeto si yo lo cojo me va a dar una rentabilidad de 540 millones en tiempo y forma significa que si me piden de estas balsas muchas en una semana pues haré de estas balsas 540 millones esa semana si tardan dos pues haré 500 millones con ellas en dos entonces claro el sistema de retorno nos muestra cuántas pistas podemos empezar entendiendo la génesis que es ten muchos level 1 para poder comenzar pistas del level del level 2 y cada uno de estos procesos siempre que lo hagas correcto en un futuro desembocará en una cuantía total de ingresos y esa es la parte importante pero existe alguna mecánica para depurar ese mecanismo bien si existen existe una que está dividida en dos partes la primera vez la primera es cuánto consumes en persuasión en la propia rotación en nomenclaturas raras pero es como es como va cuánta persuasión consumes en una rotación pues yo no en mi caso yo no hago más de tres islas de level 3 yo elijo tres islas de level 1 yo no elijo yo elijo tres islas y no hago más de level 1 y es lo que meto al almacén pero no me dejo esta es la segunda el segundo punto no me dejo una isla level 2 por level 3 en 3 por 1 haciendo ese principio vais a ver que esto no os quedáis sin ello fácilmente no menguan no bajan mucho pero vais a notar que el level 2 se gasta un montón y vais incluso a ver que no hay un level 3 que no podéis hacer no pasa nada eso es un error del sistema porque claro vosotros lo estáis haciendo sobre el manual y que es sobre el manual no dejarte un solo 3 por 1 así que si el juego en RNG elige darte unos resultados en los trueques u otros tú no puedes hacer nada es así y punto le tocó los level 2 es algo normal que hayan pocas unidades en el almacén porque se supone que nosotros estamos atentos a los 3 por 1 level 3 tan pronto hay uno vamos a por él de cabeza de esa manera tendremos suficiente nivel 3 para iniciar nuevas pistas por nivel 4 y aplicar el sistema de beneficios del crecimiento del 24 el bueno porque el crecimiento del 20 es el malo yo normalmente cuando cojo nivel 5 también instauro una política de temporada de reunir el máximo corvario que pueda dentro del coste adecuado me refiero a que si son más de 5 corvarios es un buen truque y lo troqueo pero si el beneficio está por debajo no me vale la pena consumir level 5 por ende no me vale la pena canjear más level 5 almacenarlos injustificadamente para luego venderlos porque seguramente que le hubiese sacado más partido al level 4 si no hubiese hecho al level 5 existen diferentes situaciones en el juego en las que una cosa te lleva a la otra y claro en el caso del corvario el corvario te obliga a pasar por el level 4 ocasionando un consumo un cierto consumo que es contraproducente a largo plazo no vas a poder mantener el ritmo de suplir almacenes si estás siempre 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 cogiendo el level 5 porque va a llegar un momento que te van a aflojear diferentes artículos como el caso mío con el candelero pero no le pasa con las caraconchas estas decorativas a la concha no le pasa pero al candelabro si le ocurre bien pues este es el candelabro 4 si no tenemos suficiente de ello en alguna rotación porque lo hemos ido gastando vamos a tener un problema en el cual hay una pista que no podemos avanzar no podemos completar y seguramente que hay un objeto que hemos perdido en el transcurso por culpa de que nos pedía candelabro un objeto que nos interesa por eso hay algunos objetos de estos que tenemos que bloquear su uso para propiciar el desarrollo y son los que tienen una baja tasa de almacenamiento por ejemplo aquí imaginaros este escenario yo tengo 5 pólvoras de pirata tengo 5 y aparece un trueque 3x1 en el cual me piden pólvora pirata a cambio de por ejemplo prismáticos no sería un buen trueque ¿por qué? porque tengo poca pólvora debería blindarla bloquearla o sea no utilizarla durante una serie de rotaciones pero ya no puedo ya pierdo el 3x1 de los prismáticos pero claro ¿por qué elegí la pólvora? no elegí la pólvora porque tuviese un trueque 3x1 elegí la pólvora para el ejemplo porque tengo 100 prismáticos tengo muchos puedo esperar un poquitín más a que en vez de pólvora me pidan por ejemplo agua a cambio de prismáticos porque el agua también tengo mucha y me interesa trocar esto por esto un poco contraproducente que si vas y que si no vas no bueno eso es objeción de cada uno teóricamente no debemos dilapidar lo que tenemos en el almacén pero tenemos que ir a por los 3x1 pero existe una colección de 3x1 que son eludibles por ejemplo este de aquí no tengo por qué hacer un viaje muy largo ni consumir persuasión porque tengo demasiada agua tengo mucha agua entonces no vale la pena ni utilizar ningún level 1 que en un futuro puede serme mucho más útil para recargar otro objeto de level 2 digamos esto mismo las las fiambreras de la hostia de la isla de la hostia de la isla me pueden aparecer trueques 3x1 de este objeto pidiéndome objetos de level 1 vale y yo preferiría gastarlo en eso que no gastarlo sin necesidad a cambio de por ejemplo pues conchas marinas igual salgo perdiendo bueno de hecho es que salgo perdiendo porque tengo que esperar porque tiene que salirme el trueque porque uno porque otro ya me vais comprendiendo la situación es que la relación del almacén es un tema importante es útil es práctico saberlo bloquear distintos objetos en el almacén para su consumo es una gran ayuda y nos pueden salvar de una de un trueque muy concreto en un futuro que tenga una combinación muy beneficiosa tipo bueno a ver me piden pólvora a cambio de prismáticos pero es que en esta misma rotación donde están los prismáticos aquí aquí en esta misma rotación además del del prismático al lado me ofrecen un T4 tal cual yo entrego prismáticos y entrego un level 4 vale ese sistema si se dice lugar si ocurriese sería beneficioso vale porque claro entrego la pólvora me dan prismáticos y justo al lado tengo un level 5 mato varios pájaros de un tiro pero claro tendría que valorar si esa apreciación que voy a gastar en el level 5 la podría usar en otro sitio mejor o si ese sería el viaje más eficiente si así fuese mato un montón de pájaros de un tiro cojo la pólvora me hago esto y luego me cojo esto y al lado me hago esto esas cosas pasan ¿dónde pueden pasar? pues un ejemplo muy básico aquí arriba nos piden sangre y nos piden prismático ¿dónde nos dan prismático? aquí abajo si este fuese 3x1 pues mira vengo cojo este y subo y cojo el level 4 eso es beneficioso eso es beneficioso porque es cómodo la sangre ¿dónde la piden? justo aquí abajo si fuese 3x1 yo bajaba cogía esto y ya directamente subía y hacía el truque me evitaba una cala de esa manera el beneficio no sería exactamente económico que lo sería porque estos son objetos level 4 por ende son objetos en un proceso de crecimiento del 24 pero también ahorro tiempo porque al no tener que hacer la cala ahorro tiempo y eso es un beneficio también que se toma en consideración pero bueno en líneas generales os recomiendo que seáis muy sencillos con este aspecto y no os dejéis llevar con muchas cosas si andáis muy cortos de algo bloqueadlo porque en un momento dado este objeto puede salvaros de una rotación muy beneficiosa si los reserváis para esos momentos super puntuales mientras tanto se os irán recargando los almacenes con este mismo objeto porque claro somos vigilantes que estamos atentos a cuando aparece un 3x1 cuando hay un 3x1 vamos a por él esa es la estrategia así que bueno por lo demás este vídeo yo creo que ya está bastante claro estos son los ritmos de crecimiento servirán para entender más o menos qué aspecto es el que tenéis que en qué aspecto tenéis que fijaros para saber si lo estáis haciendo bien mal si estáis creciendo o en cambio estáis gastando tanto dinero en objetos tierra para almacenarlos de manera ingente y vais perdiendo dinero o simplemente lo que ganáis lo volvéis a invertir estáis en un bucle si prestáis atención a esta serie de detalles que os he reunido en este hilo sabréis más o menos a qué ritmo estáis creciendo vosotros recordadlo son tres factores a qué ritmo de corvario a qué ritmo de dinero y a qué ritmo se están gastando materiales del almacén pero para recargar no de truques o sea no por dinero porque como claro aquí los level 2 no poseen valor no podemos contabilizarlos aquí abajo no están contabilizados qué podemos hacer con estos objetos fijarnos en qué están en qué está para qué están sirviendo si se está usando mucho si se está usando poco si es mejor esperar si etcétera ya me vais comprendiendo así que bueno espero que este vídeo sea útil lo vamos a dejar aquí y hasta el próximo lo vamos a dejar aquí Gracias.